Restaurante y asadero El Fogón Veleño. Le ofrecemos desayunos, almuerzos y comidas, pollo asado a la bróster, bandeja con pollo y bebidas heladas. Atendemos cumpleaños, bautizos, matrimonios y eventos en el primero y segundo piso. Atendemos todos los días en la Carrera Sexta Sector Garajes. Que la paz y la alegría reinen en todos los hogares. Son los deseos de Restaurante y Asadero El Fogón Veleño y sus propietarios, Heriberto Ariza y Elsa Gambo. Están llorando.